Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Donald Trump y los impuestos. Así es, mis estrellas, Donald Trump ha sido acusado de enterrar a su primera esposa Ivana en su club de golf de Nueva Jersey para tomar ventaja de las exenciones de impuestos estatales aplicables a los cementerios. La profesora de sociología de Dartmouth, Brooke Harrington, quien se hace llamar investigadora fiscal, tuiteó, estaba escéptica ante los rumores de que Trump enterró a su exesposa en esa pequeña y triste parcela de tierra en su campo de golf de Bedminster, Nueva Jersey, solo por exenciones fiscales. Así que verifiqué el código fiscal de Nueva Jersey y, amigos, es una trifecta de evasión de impuestos. Impuestos sobre la propiedad, ingresos y ventas, todos eliminados. Harrington luego tuiteó que no hay estipulación sobre la cantidad de restos humanos necesarios para obtener estos beneficios fiscales. La académica también compartió una captura de pantalla de las leyes estatales de Nueva Jersey sobre exenciones fiscales para cementerios para poder probar para respaldar su punto, su afirmación. Las parcelas de tierra en Nueva Jersey que estén designadas para su uso como cementerio no están sujetas a impuestos sobre la propiedad, ingresos o ventas. Ivana fue enterrada en un solar cercano al primer tee del campo de golf tras su funeral en Manhattan el pasado 20 de julio. La exmodelo checa fue hallada muerta en su domicilio el 14 de julio tras caer por unas escaleras. Ella tenía 73 años de edad. Phoebe Wall Howard del diario USA Today tuiteó, La ley de Nueva Jersey exime a la tierra utilizada para fines de cementerio de los impuestos sobre la renta, las ventas y el uso. El sitio de entierro de Ivana Trump en el club de golf llamado Trump National Golf Club en Bedminster probablemente ofrece una gran exención de impuestos. Howard continuó escribiendo, Los impuestos comerciales y de herencia también están exentos. Los bienes del cementerio están exentos de enajenación para el cobro de sentencias. La interrupción se aplica siempre que la parcela de tierra sea inferior a 10 acres. El terreno designado en Bedminster es de un acre y medio, lo que significa que cualquier exención de impuestos no se aplicaría a la totalidad del club de golf. Trump designó previamente a la parcela como una granja para beneficiarse de más exenciones de impuestos, ya que producía mantillo, el cual se usa para la jardinería. Según un artículo del Washington Post del año 2017, la compañía de Trump escribió en documentos que el señor Trump eligió específicamente esta propiedad para su lugar de descanso final, ya que es su propiedad favorita. Siguiendo estas características, se detalló que la organización Trump logró que el terreno donde se ubica el cementerio fuera clasificado como tierra de cultivo. Gracias a las políticas fiscales favorables a la agricultura de Nueva Jersey, Trump solo paga $16.31 por año en impuestos sobre la parcela. En 2016, el Wall Street Journal informó que Bedminster, el campo de golf, albergaba un rebaño de cabras, lo que contribuyó a las afirmaciones de la organización de que el área era una tierra de cultivo. El diario estimó que sin estas desgrabaciones fiscales de las tierras de cultivo, Trump tendría que pagar alrededor de $80.000 al año en impuestos. Antes de que se realizara cualquier entierro, la organización Trump consagró la tierra en Bedminster para que pudiera tener un entierro católico tradicional, según el New York Times. La tumba de Ivana no se puede ver desde la Casa Club de Bedminster. En 2014, la organización Trump recibió permisos para 10 parcelas de entierro en su tierra para miembros de su club. La organización subió la cantidad en 2017 cuando solicitaron la venta de casi 300 terrenos en el campo de golf a miembros del mismo, del club, que pagaron $300.000. El New York Post citó las palabras de Donald Trump, quien en aquel año dijo, nunca es algo en lo que te guste pensar, pero tiene sentido. Esta es una tierra tan hermosa, y Bedminster es uno de los lugares más ricos del país. El diario informó en aquel entonces que los planes del cementerio también incluían planes para una capilla para bodas. En 2009, la hija de Trump, Ivanka y Jared Kushner, se casaron en la propiedad. El expresidente ha dudado sobre dónde quiere ser enterrado. Sus difuntos padres descansan en un terreno familiar en Queens, mientras que él también tiene la opción de ser enterrado en Arlington, como todos los demás expresidentes. En el primer aniversario de la toma de posesión de Trump como presidente, un grupo activista llamado In Decline ingresó a escondidas en la propiedad durante la noche e instaló un cementerio simulado. Se colocaron lápidas de luto por la pérdida de la decencia y de nuestro futuro. La pieza se llamó Grave New World, algo así como tumba del nuevo mundo. Un portavoz del grupo dijo que se sintieron inspirados después de leer sobre los planes de Trump para hacer un cementerio en el terreno. Él dijo, solo lo estábamos ayudando a comenzar. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.